Gente, aquí venimos con un nuevo video más. Miren, miren mi gente, esta colmenita que está aquí, ve. Chumelo. Ay, yo la metí ahí. El salto mortal. ¿Quién? Yo la metí ahí. ¿Qué onda, Petra? ¿Cómo estamos? Ah, pues bien, aquí todo activo, va al 100, al 100. ¿Al 100, al 100? ¿Full, full? Cargadito. Cargadito, ahí está. ¿Y qué pasó, Alexander? ¿Cómo estamos? Julio, dije que me quiera tirar de aquí para allá. Julio le está poniendo un reto a Alexander. El reto consiste en que... ¿Es un chucho? No. Bien. Así le llama. Esta es la cabina, Peña. Le está poniendo un reto a Alexander. ¿Qué? De ahí donde está Alexander, para allá. Si no brinca, si no cae hasta allá. Julio dice que él cae, dice hasta el otro lado. Pero si Alexander no cae, pues el chilingudo le va a tocar que irse a meter a buena mañana al agua. Más que ahorita está bien calientita. Está bien calientita. Entonces, dice que Alexander lo va a hacer. Dice, vamos a ver si es cierto, Alexander. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para sus últimas palabras que quiera agregar en este video. Su último deseo. Ah, no. ¿Cuál es tu último deseo? Que ya no brinca. Si no llegaste, vamos a meter en aquel sacate que pica. Ajá, ahí estamos en rampas. Y tienes que hacerlo porque el reto es que te está... Y si vos brincas y Petra no, a él le va a tocar. Ajá. Dale pues. Dale pues. He brincado más. Ustedes están, yo no me he puesto retos porque yo la verdad para allí... Ay, caigo echado, le dijo Alexander. Mira a ver. Está despechando. Ay, ya estuvo miedo. Uh. Uy, uy, uy. Ajá. Mira, mira, mira. Bien, vale, vale. Ay. Vamos a ver Julio entonces. Vamos a ver quién se va a meter. Se sentimos mejor. Ja, ja, ja. Oye, rona. A ver. Rona. No, yo no llego hasta allá. Chiquitas las chilincas de ustedes. Uy. Ay, yo quiero decir que más corte este. Cuéntame. Se siente más... Ey, espere, 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 espere. Este ya no cuenta allá. No, espere, es que ahí huiste. Este ya no cuenta. Bien, me reto pues. No, es que se le arrega de allá para acá. ¿Dónde pude? Porque a ustedes no creo que llegue. Es que la cosa es que te queremos ir a meter allá. Ajá. La cosa es que hasta el que se caiga. Dale, yo le dije primero aquí. Son tres veces repetidas entonces, Julio. ¿Cuántas van a hacer? No le da miedo. Le cuesta la adrenalina a ustedes. Ja, 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 ja. Se siente más presión, chaval. Gran cagarrita. Y Julio, con las puntitas. Ja, 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 ja. Puro el hombre araña cayó. Ja, salva. Ey, tiene potencia. Tiene potencia. El de aquí, el de aquí es bonito. El de aquí es bonito. Yo voy a darle. ¡Horri! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Se siente feo. Un manguito. Ja, 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 ja. Esa tiene salamera. Guita. Ey, vos bien rico huele. Aquí va, vos. Dale, pues. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No, no, mi destino no quites. No quiso que se mojara la cámara. Llega la cámara, Petra, me voy a bajar. Este es don Chander. Va grabando, va grabando. Sí. Es que va. Pues aquí vamos. ¿Ah? Intravesar Alexander. Bueno. Pues como lo trata la vida don. Don Chander. Bien bueno. Esto me trata. Aquí pues lo encontramos en el caserillo. El mangal. Aquí lo encontramos a este señor peloncito. ¿Qué les cuenta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, no, no. ¿Qué les cuenta aquí como es el territorio? Ah, no, pues miren mi hermano. Aquí el territorio es bien galán. Aquí encuentran animales feroces. Sí, mi hermano. Como este que tienen en pantalla. Ajá. Búfalo. Ajá, pero un gran simio. Siga, 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 siga. Ajá. Aquí encuentran animales feroces. De todo, pues miren. De todo un poco. Dijen que se encuentran siete ballenas. Cuatro cocodriles. Pero ha salido una, ve. Y tres paimanes. ¿Ha salido una? Sí, pues. Ajá, ha salido uno. Solo seis andan ahorita ahí. Entonces, este. Ajá, sí, sí. Dicen que dejo pescado vejuco. Abundan allí. Ah, sí. Dejan unas anguillas vejuca. Ajá, también. Sí, también. Dijen que aquel día vieron a Pite la anguila aquí. Dijen también. Ah, sí. Por ahí está, ve. Ahí pasó Superman. Ahí se viene a bañar ve. Ajá. Aquí vienen todos los superhéroes. Pues aquí viene el hombre araña. La tira de ahí a Pite. Pero ahí ves que el día se cayó. Y se quebró los dientes. Ajá. Me tocara ponerle dos postizos. A van. Dime la cámara más dos veces. Va, pa. Y entra. Suba, ma. Yo pensé que a quebrarse los dientes. Y a ponerse postizos. Claro. Sí, sí. Mostrarles cuántos brincamos. Casi están como unos tres metros divididos. Casi están como los dos o tres metros. O más. Pues Petra dice que ahorita lo voy a enseñar de ese. No, ahorita está chuca el agua. Está chuca. Está sucia. Pero sí. Está de venir. Vení a ver. Una chucha, ve. Ajá, ahí está. Y en una casa. Y en una casa. Y en una casa. Y mira, pues aquí al bañar. Está buena mañana, mira. Mira. El dunco tunco. Mira, aquí va nada, eh. Vabo. Ingrato ese. A la hora que anda. Es el ahora que anda bañando. Pero ni nosotros que andamos todos chucos. Los andamos bañando. Un chández dije que se puede convertir en tunco. Ajá. Dejo chile. Ajá. Un tunco. Ajá. Pero que es un seco. Un seco. Ajá. Ajá. Te acaban. Te acaban. Y vos en que te convertís? Nada, pues yo en nada. En nada? No. ¿Alexandra que se convierte en Petra? En Cora. En Cora. En Cora. Dejame. 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 Ajá. Pónganse ahí pues. Allí sientenme Petra. Les voy a tomar una foto. Ajá. Allí siéntense. Ajá. Ajá. Miren dónde han venido. Esa volada. Pues miren. Contaminando el medio ambiente con bebidas alcohólicas. Miren. Qué barbaridad. Don Chande dice. Siente por ahí pues. Se quiere bañar. Don Chande. Jejejeje. Ya me voy a comer el mango. Ya me voy a comer el mango. Cae la vista el agua. Está calientito. Don Chande. Así me dijo. Dando calor me dijo. No pues. Mira. Esto es lo malo que hacen la gente. Mira. ¿De qué? Este. Quítan esta volada y métanla en un hoyo de esos allí. Miren. Un venado. Ajá. Porque qué barbaridad. Métanla por allí en un hoyo de esos. Peligoso. 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 A ver. Qué. Los rayos. Los rayos. Los rayos. Los rayos. Los rayos. Porque a veces uno anda caliente el cuerpo. Hay como velados. A ver qué será vos. Pero ahora. Es que Alexanán acaba de levantar. Ajá. ¿Clanantes anda grabando ahorita? Buena mañana. Sí. Sí. Porque vos lo has pasado levantando. No lo pasado. Contalos la vida de Alexander. Me levanto más temprano. Contalos la vida de Alexander. ¿Qué es la vida de Alexander? A la casa va. A ver. Dormido. Le encuentro. A todas las horas que llegas dormido. Todas las horas dormido. 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 Solo durmiendo. Wow. Qué vida. Se despertó porque le eché agua y está al lado el agua. Calamba vos. Solo durmiendo pasa. Ajá. Solo durmiendo. Dormido. Solo duerme. Solo. Mira. Viene a grabar. Llega de grabar a ver teléfono. Se duerme. Se levanta. Come para la escuela. De la escuela. Duerme un ratito para la cancha. Y después a dormir otra vuelta. Es Alexander. Pero voy a séptimo. Qué barbaridad. Pero voy a séptimo. Pero voy a séptimo. Y cuje. Venga. Cométalo. Reto. ¿Qué tal comas? Bájame. Qué bonito huele eso. Lo voy a decir. Perú. Quiero. Pájame que esta hora de darse buena mañana. Hoy estoy de 2015. La señora le dispierta a tres malestinos. Sí. Ey Petra. ¿Eh? Mirá. Ahí coge. Ey Petra. Al rato nos va a venir a hacer un bajón. Quizás. Ah. Qué quisieras venir a comer vos aquí? Comida. no, pero que clase de comida? vallana panizada un tunco así un palo enchutado así, dándole vuelta dándole vuelta de comer cerdo pero jabalí son bayuncos no, pero montés va es que el tunco es tunco y el jabalí es montés porque el jabalí es montés y también las anguillas asadas dicen que son buenas las anguillas usadas son buenas, yo las quisiera probar vete si hacemos a Alexander muéstrelos muéstrelos yo te negocio te lo estaba diciendo a ver no, pero dime cuando crees un día de estos vamos a traernos una bolsa y vamos a ir a recoger todo este basurón, miren, que dejan la gente al río del río, que barbaridad gente más cochina, por eso los ríos están todos chucos porque no saben cuidar la naturaleza cayucos? no hombre Petra tiene uno de veras Petra, vamos el otro sábado a vacilar en el cayuco vamos vamos el domingo mejor vamos mañana mejor el domingo vamos 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 ahora hubiéramos ido pero como hay clases para mi para ustedes no? no va, para ustedes no hay clases ay es bonito andar aquí en Las Vegas donde estamos ahorita Petra? en Las Vegas estamos en Las Vegas en Las Vegas del río te viajamos yo para Las Vegas cuando llegaste no había desayunado Alexander? no yo los fui a levantar para que tomara café andas hambre ricos los mangos vamos no y ni quiero ahorita camarada vamos comer mango buena mañana más que año le puedo hacer a uno va Petra ay Petra mira ve contarlo y cuando vos vas a pescar así con tu papá sentate pues que clase de pescado es el que agarramos? yo estoy un poco yo estoy un poco vos puedes tirar las atarraya? si 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 el mismo Jamanella ajaj puedo tirar las atarraya el trasmayo Chander tira el humpe a él la atarraya el trasmayo voy a tirar el humpe Alexander alzuelo allí es el pescado porque hay el liceta pargo bagre tienen alzuelos ustedes de esos? si y con que pescan allí? con que? con chacalín si chacalines se le ponen así agarra unos chacalines en esos ríos se le meten, los tira uno al agua y ya después los está bueno ir a hacer unos videos, hey por qué no vamos mañana pues no puede bien vamos, los vamos a las de todos modos creo que ahora nosotros tres vamos a ir, porque yo creo que ya los demás ya no miren uno grabando y dos pescando, chévere los hacemos los videos y los venimos temprano rápido y sencillo va Alexander pues si ahí yo tengo una jipeta pues vamos en la jipeta, nos vamos en la jipeta una jailum y Alexander vos como tiras el umpe como tiras el umpe vos yo no el umpe le dicen a una cosa que hacen donde cae en la jaiva ajá la jaiva y las cucharas las aibas y las cucharas ajá cuando tú miras en el río trae cosas pues si y que es lo más misterioso que has agarrado vos Petra un pescado pero como, como, que clase de pescado un pez de sapo trae bastantes espinas trae bastantes espinas trae bastantes espinas ah si, si una frita de eso guacho, uno de esos no se come frito camarada vaca no vos Petra no esos tienen veneno o que vos Petra no se come no se come no pero cual, el pez de diablo tampoco no se come o que le dicen el pez de satanotis pero el pez de diablo no ese tampoco no se come de cual uno que le dicen pez de diablo no se como le dicen no lo conoce es que hay un pescado no lo conozco el pescado aliceta el parco el bagre el pululo el robalo la gladi la gladi no la mojarra y no, allá está la norza la burra también ¿y las garzas no andan ahí vos? no, las garzas no 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 la moto está la moto está la moto está no, pues si fuera chivo va a ir a hacer unos videos así pescando y que se agarrara pues si, pensemos ahora en la tarde y vamos este es el que puede manejar el cayuco donde puede vas a tirar por el atarrayo ay como Ronald Peso que ande ahí en los cercos y que los ande grabando y mejor que en el cayuco por mi no hay problema yo con eso lo que salgan los videos o que vaya Alexander grabando con vos en el cayuco en el cayuco no, pero en el cayuco trae cabemos los tres esta masca pero puedes remar vos si pero no ah a chande que los vayas empujando y el nadar ajá solo le damos espinacas ajá mucha película ya te daño ver el papel si bueno pues entonces los despedimos de este hermoso video saluditos y bendiciones para todos mi gente nosotros hasta aquí llegamos con este video porque pues tenemos unas responsabilidades en escuela ahorita mi gente por de pronto creo que lo van a estar viendo un video porque pues tenemos bueno le puedo decir vaya en estos pocos segundos que estamos ensayando para el día de las madres que lo van a hacer a fin de mes miente entonces pues tenemos que ponerle ganas ahorita en estos días para hacerles algo y también vamos a ver si para ese día grabamos ahí en la escuela en casa de escondidas de las señas va Alexander bueno pues bendiciones para todos vamos a ver si el segundo no cabio aunque a unos 5 minutos ajá bendiciones porque yo voy a pasar a cantar ahi va el master Ronald si nosotros vamos a grabar ajá bueno pues bendiciones para todos bendiciones adiós